Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Slime y Sekai Memories Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la información de la actualización de este jueguito La cual ha pesado 2 gigas, 2 gigas Dentro de poco posiblemente ya no pueda tener este juego en mi móvil porque mi móvil está en las últimas Y realmente pues bueno, tengo otro tipo de prioridades Seguramente acabe metiéndolo en el emulador pero bueno, no pasa absolutamente nada Hoy gente, insisto, vamos a hablar de esta actualización que tiene un poco mosca a la gente Si que es cierto que trae cositas interesantes, entre ellas pues como la última vez un multi gratis Vamos a tener cuidado con este tipo de cositas, en este caso a mi me da un poco más igual Porque como he estado tirando todo lo que tenía Veldora, pues no me va a ocurrir el fallo de la última semana Ya sabéis que la semana pasada cuando salió el banner de Veldora también dieron 10 tickets Los cuales, esos 10 tickets son de single, importante, no os equivoquéis, esos 10 tickets son de single Lo vais a poder recoger aquí en el límite Es la campaña de release, una segunda parte Ya sabéis que bueno, que están corriendo mucho Y esto es algo de lo que está molestando a bastantes de los jugadores De momento, insisto, yo seguía intentando sacar a Veldora porque es un pedazo de bicho increíble Llevaba 5 multis y medio Pero bueno, aquí tenemos a Milim, un personaje también muy pero que muy interesante Y que estéticamente está muy chulo Aquí vemos la ultimate que para mí es incluso más espectacular de lo que es la de Veldora Que para mí, ya sabéis que en este tipo de juegos y más cuando no me los tomo tan en serio Que me los tomo simplemente para pasármelo bien y demás Prefiero tirar un poco más por la estética De lo que tirar por lo que sería el metagame y los personajes más poderosos Así que sin más, recogemos por aquí los tickets Ahora luego los tiraremos No sin antes hablar de ciertas cositas que han introducido en el juego Lo primero y lo menos importante Vamos a hablar del tema de la tienda Porque han añadido dos... No sé a quién es la tienda Es que como nunca he comprado en este juego ¿Dónde está la tienda? Es aquí No he comprado nunca, eh ¿Dónde está? ¿Items? ¿Maybe? No ¿Dónde está la tienda de este juego? Bueno, simplemente quiero que sepáis Ah, claro, estará en la de Magic Crystals Que pensaba que sería algún tipo de pack o algo por el estilo que saldría por ahí Pero al parecer, aparentemente Aquí está, vale, está aquí la tienda de packs Podemos conseguir un personaje 5 estrellas de oscuridad garantizado Con este pack de por aquí 80 pavazos, 1200 cristales Que equivale a... ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale 1200 cristales? Son 300... A 4 multis Es que no me acordaba cuánto costaba el multi No es que no sepa multiplicar Pero son 4 multis y un ticket de 5 estrellas garantizado El cual te garantiza un personaje de oscuridad Como siempre, yo siempre os he recomendado que no os gastéis dinero en estos juguitos No siempre he sido el mejor ejemplo, la verdad Pero bueno, no lo hagáis Intentad hacerlo porque no merece la pena De verdad, no gastéis pasta en este tipo de juguitos Que nunca se sabe cuándo pueden cerrar O al final, que siempre podemos disfrutar de ellos de forma totalmente gratuita Esta es mi pequeña recomendación Estas habilidades del Benimaru O estas... Es que no sé exactamente cómo se llaman ¿Dónde lo llaman por aquí? Strengthing skills A priori Destinadas, insisto Para mejorar las skills del Benimaru Del 7 al 10 Así que A darle caña Imagino que la mayoría de vosotros y vosotras Ya tendréis farmeado el evento De ranking como tal Yo actualmente Ya no... Ya no lo estoy farmeando No sé si en algún momento seguiré Pero bueno, ¿aún me tengo que comprar esto por aquí? ¿O esto lo acaban de meter ahora? Igual esto lo acaban de meter ahora Y yo estoy totalmente... Esto no estaba, ¿verdad? Oye, oye, oye Han añadido cosas nuevas a la tienda Han añadido cosas nuevas a la tienda Y son bastante jugosillas, ¿eh? Bueno, pues Han metido nuevas Nuevas recompensas en la tienda Esto no lo ponía en las notas del parche O por lo menos yo no las he visto Así que este tipo de cositas Es interesante que las compréis, obviamente Ahora mismo me he quedado ya sin puntos Pero vamos a tener que volver a farmear, obviamente A no ser que en la nueva Predator Battle Podamos conseguirlo, ¿no? Le tiraré, o sea Le daremos caña en este En este propio vídeo A la Predator Battle No os preocupéis Vamos a testearlo No sé cuán difícil va a ser Pero obviamente Tendremos que utilizar Nuestro equipo de oscuridad, ¿no? Importante Otra vez Otro banner Aquí tenemos a Milim Milim de oscuridad Otro banner Y encima de oscuridad Han salido ya Cuatro unidades dentro del juego Y las cuatro unidades de oscuridad ¿Cuál es el objetivo de Bandai? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su intención? Sinceramente No sé a dónde quieren llegar Obviamente el objetivo como siempre es la pasta ¿No? Que ya conocemos todos a Bandai Y ya conocemos todos a este tipo de juego No es cosa de Bandai Pero en particular Están corriendo mucho Cuatro banners O sea Sí, contando el lanzamiento Cuatro banners En menos de un mes Y es que es una completa locura O sea, yo veo Yo por lo menos creo que no tiene ningún tipo de sentido Y más teniendo en cuenta Que son todas unidades de un mismo elemento Ni siquiera dejas a la gente Insisto Variar Darte a la opción de No, pues yo es que quiero probar este otro Yo quiero probar este otro Que sí Que el evento es de luz Y te viene bien un equipo de oscuridad Pero es que el siguiente evento ¿De qué será? Entonces Tendremos que estar preparados Tendremos que saber Las unidades que vengan No sé Yo os lo he dicho en otras ocasiones Lo que me gustaría que hiciesen con este juego Es que cada día de la semana Teniendo en cuenta que hay siete elementos Te pusiesen un banner Con un rate up De los personajes de ese elemento Para que tú Si quieres Te especifiques O te especialices En un elemento en cuestión Que sí Que tener elementos de oscuridad Es muy bueno Tener un equipo de oscuridad Main Está muy bien Porque recordad que Únicamente Es neutro contra todo No es débil contra nada Excepto contra luz Entonces Pues está muy pero que muy bien Sin embargo Pues bueno Bueno y es débil contra luz Y al mismo tiempo es fuerte contra luz Con lo cual Pues a priori Funciona muy bien ¿No? En cualquier situación Pero ya os digo No sé Están corriendo demasiado A mí tampoco me está haciendo gracia A mí personalmente Me da un poquito más igual Porque insisto No son personajes a los que digan Buah es que los necesito O los quiero tal Simplemente pues bueno Me gustan estéticamente Y ya está Pero imagino que A la gente que le haga ilusión Tener a Veldora Tener a Sion A Diablo Y a Melipo Dices No me da tiempo También No hay que olvidar Importante No hay que olvidar Que esto es un juego Gacha No es normal Ni muchísimo menos Poder tirar a todos los banners Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Tampoco vamos a correr tanto No sé A mí A mi gusto Están volando Están literalmente volando Están como la milimesta A ver si me sale Llevo ya bastante Sin sacar un 5 estrellas El último que saqué Fue Sion Que la saqué en directo Ya lo sabéis Realmente he tenido Buena suerte En las últimas tiradas Entre comillas Tampoco una auténtica maravilla La verdad Pero he tenido buena suerte Al final he acabado Sacando a Sion Y a Diablo No he sacado a Veldora Pero bueno Es lo que hay Tampoco pasa Tampoco pasa nada Ya os digo Me da un poco de rabia Pero que no pasa nada Lo único de lo que tengo ganas Es por favor Que me salga La maldita animación Esta de Mirim y Rimuru Peleando Que no me ha salido Ni una sola vez Me gustaría verla Simplemente verla De nuevo Han vuelto a dar 10 tickets Los cuales tenemos que tirar Por singles Cosa que Tampoco entiendo muy bien Por qué No sé Que te regalen un 4 estrellas Tampoco me parecería Una completa locura Pero es lo que es Así que No sé Juegitos No lo sé Esquipeamos De momento yo creo Que vamos a ir A por mi habitual racha De 10 3 estrellas Normalmente es 9, 3 estrellas Y un 4 estrellas Pues en este caso Yo creo que Podemos llegar al récord De Yo creo que sí De 10 pedazos De 3 estrellas Sería un detalle Realmente increíble Y luego insisto Probaremos esa Predator Battle No creo que sea muy No lo sé La verdad No me he metido Ya habéis visto que tengo Los 5 tries de hoy De hoy insisto Que creo que serán de hoy Es que hay muchos detalles Que bueno Imagino que estarán en las noticias Realmente no he mirado las noticias Simplemente he mirado el Twitter Así que Mala mía Por mi parte ahí Mala mía Con 3 estrellas Como me gusta La niña esta es importante Ya lo sabéis De hecho creo que estoy A nada de subirla a 5 estrellas Es una completa locura No, pero animaciones que ¿Cómo lo veis? Dios, increíble Hay mucha gente Que me estaba preguntando El otro día Si seguía jugando al slime Y si Sigo jugando al slime Como veis Estaba hasta quedando Estamina Y bastante No es poca Porque los últimos 2 días Si que es cierto Que no he hecho absolutamente nada De hecho No he hecho ni las diarias No es por nada Simplemente Pues bueno Tengo cosas más importantes Que hacer a día de hoy Y tengo juegos más importantes A los que Dedicarle mi tiempo Entre ellos Ya sabéis que Me sigo dedicando En cuerpo y alma Al My Hero Academia Strongest Hero Por mucho que no tenga Mucha aceptación Por mucho que tal Sigue siendo el juego Que más disfruto a día de hoy Otro de las estrellas Pues sí Vamos a llegar a Y es bueno pues El juego que más me apetece jugar Voy a seguir jugando a este Pero muy de chill Al igual que voy a seguir jugando Al Blue Archie Pero muy de chill Voy a seguir jugando al A nada más ¡OJO! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Pero no es la nueva Me ha salido la de viento Dime que no es la de roca Me quito la vida Bueno Al menos es la de viento Oye Oye Sustos que dan gusto Oye Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Es que encima Claro Milindaba tal No sé qué Se hace la presentación y todo Oye Por lo menos es la de viento En fin Vamos a probar lo que sería el evento Vamos a esquipear absolutamente todo Obviamente Y ya está Sobre si tirar al banner de Veldora O al de Milim Sinceramente Tampoco tengo muchísima idea Tampoco os puedo dar La mayor de las Os lo puedo mirar de hecho Vamos a ver si lo podemos encontrar por aquí ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo encontrar? Por aquí debería estar Vamos a ver si podemos encontrar la info Que yo creo que os puede venir bastante Bastante bien Seguimos con el drop aumentado Entiendo que por aquí también nos dan Mayor cantidad de drop Entiendo que también nos dan las noveditas Para Para dar de caña a la tienda Así que se agradece Por si acaso ya teníamos farmeado el evento Supongo que es algo interesante Y ya han metido a Milim En el este Pues sería single target No cumple el efecto Que haría Veldora Ya sabéis que Veldora Uno de los objetivos O una de las cosas Que más me llamaban la atención De ese Veldora Era el hecho de que era un ultimate En área de oscuridad Cosa que hasta el momento Dentro del juego Creo que no teníamos Pero esta nueva Milim Pues bueno También cumplirá otro tipo de funciones En este caso 450% de daño Unitarget A un objetivo No, asión de oscuridad También hace daño en área Que es exactamente La misma ulti En este caso La de Milim Que la que sería Por ejemplo La de La de Beretta La de Beretta La de Beretta De hecho también es Igual que la de No sé Me molesta un poco Que todos los multiplicadores Sean exactamente lo mismo Parece ser que en este juego Es 450% Si es A A un solo objetivo Y 270% Si es a A todos los objetivos No sé No lo entiendo del todo bien Luego obviamente Cambian las habilidades ¿No? En este cambio Cambiaría la Souls of Secrets 2 a Soul of Divine Protection E incrementaría El multiplicador Del Soul of Divine Protection En un 5% Por un Por 35 puntos De habilidad Lo cual está bien Y luego Una habilidad defensiva Incrementa La resistencia crítica De los aliados En un 40% Y su probabilidad crítica En un 15% No está mal 25 puntos De habilidad Cuesta esa Esa habilidad Que os acabo de mencionar ¿Y qué queréis que os diga? Pues supongo Que no está del todo mal Vamos a ver si hay más dificultades ¿Las hay? Las hay obviamente ¿No? No sé si me podré pasar La última ¿No? Esta ha sido un paseo Esta ha sido un completo paseo Pero No sé si La última dificultad Llegado el momento Me la podré pasar Pero bueno Lo que os estaba mencionando Aquí tendríamos Las habilidades de Milim Las tenéis por aquí Esta es la nueva Milim Me ha salido Que rabia me da O sea Me da un poco igual Me da un poco igual Y de hecho Que me salga La de Viento Me gusta Porque es un personajazo De hecho Es de los mejores personajes Del juego Pero al mismo tiempo Oye Me duele un poco Por cierto Es esta no Esta columna La que estáis viendo por aquí Insisto 450 De daño Single Target Insisto Lo que estáis viendo 270 en área 250 en área 450 sin el Target Funcionan todos igual Y luego cambian las habilidades Que están Pues bueno Interesantes Sin más Así que El personaje está bien Obviamente No cumple la función de Veldora Así que son dos personajes Totalmente distintos No sé si os diría Que Veldora me sigue gustando más Pero bueno Tampoco Imagino que tampoco Es que sean Excesivamente comparables ¿No? Vamos a reventarle aquí Al Predator este No sé cómo se llama el bicho Es un bicho muy feo Eso sí Eso es lo único Que os puedo asegurar Es feo de cojones Pero poquito más Vamos a Lo capturamos ya Tan loco Claro que va Claro ¿Cómo no va a fallar? Estás mal de la cabeza Que claro que va a fallar Si es que de verdad Eres un ansia Moquete Espérate un poco Abajando un poco la vida De toda la vida A dejarle en rojo Como en el Pokémon Tío ¿No me ha atacado o qué? Ah sí Sí va a dar así Ah Moquete Ganamos Ganamos Pues nada Insisto Aquí tendremos Los recursos Para subir Las habilidades De De Benimaru Eh No ha salido Una de ese Sentimos que son Los especiales ¿No? ¿Esto para qué servirá? Perfect technique ¿Son los de Benimaru o no? ¿O son otros? No Estos son Estos son generales Estos sirven para todos Puedes conseguir también Otro tipo de De recompensas De esta Predator Battle Aparte de las del propio Benimaru Bueno Podemos mirar ¿No? Podemos mirar por aquí El drop El drop Sí Pues podemos conseguir Otro tipo de De recompensas Vamos a conseguir obviamente Las de Benimaru Para subirlas Pero también Otro tipo de recompensas Por aquí De hecho imagino Que en la última dificultad Estarán las Rainbow Así que si no puedes pasarte La última dificultad Mira aquí ya están Aquí ya están las Rainbow Vale pues Imagino que la de 160 Es asequible Y más Bueno Con este equipo Yo creo que debe ser asequible Sí hombre sí Sin problema Consume Consume esta mina Si tengo un montón Y Y poco más Poco más ¿Cuánto tiempo llevamos de videito? 15 minutitos Pues yo creo que Que después de esta A pesar de que Igual no es la última Pues Cortaremos por aquí Insisto Muchas quejas por parte de la comunidad Lo he estado leyendo por Twitter Lo he estado leyendo en mis redes Mis directos y demás Pero No es que es comprensible O sea es que Van demasiado rápido Luego estoy viendo ya Multis por Twitter De 3-5 estrellas Con Uno ya La nueva Milim Otra Milim Y Y más dupes Y más dupes Y más 5 estrellas Y no lo entiendo Sinceramente No No lo entiendo No lo entiendo Sois unos desgraciados Bueno Sois unos desgraciados No Sois unos afortunados No sois yo Dejémoslo ahí No sois yo En fin Vamos allá No me falles ahora Moquete ¿Eh? ¿Vale? Me gustaría dejar la animación Pero vamos justo de tiempo Porque la animación De esa ulti Es otro rollo Moda Moda ¿Vale? Tenemos ultimate Del Benimaru ¿Habéis jugado alguna vez Fuera de auto este juego? Seguramente sí Yo De momento no No os voy a vendir Venga hombre Dale Dale Por cierto Tengo que subir a una Al Benimaru al tope Y es que no me Y también tengo que completar Todas las misiones Que de hecho Para eso Necesito subir al Benimaru al tope O sea Necesito eso Para subir al Benimaru al tope Y es que aún no Aún no he terminado Todas las misiones Que te pedían en 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 lo que son Las special missions Ahí tenemos un rainbow Maravilloso Pero esto va a servir para todo Es que Lo de las moradas Entiendo que sirve Para absolutamente Todos los personajes No No me ha salido Ni uno de Benimaru Bastante sabe No No me ha salido Ni uno de Benimaru Pero oye Dos rainbow Una dorada ¿Algo más? Pues este Igual se nos complica En fin Da igual Lo dejamos por aquí Porque si no Se me va a alargar esto demasiado Nueva predator battle A la cual hay que darle caña Y ya está Si tenemos Que entiendo que sí El límite diario Completándoos todos Todos los que podáis La dificultad más alta que podáis Y a darle caña De terminar de maxear Ese Benimaru Para dejarlo guapo 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 Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre esta cantidad De banners abismal Y poquito más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!